¡Muy buenas chicos! Si queréis saber cómo hacer la misión secundaria de descenso por dulces, pues no paráis un segundo porque... ¡Empezamos! ¡Muy buenas chicos! Bienvenidos a un nuevo vídeo, soy Kanek, si os ha gustado el video aquí no lo veis, dadle a la botón de suscripción Lo que va a aparecer por aquí, por la esquinita y a la campanita de notificaciones para que os hagáis en cada nuevo vídeo Entramos en terror, las últimas novedades Y bueno, continuamos con nuestra guía de Hogwarts Legacy, esta vez con esta misión secundaria que se llama descenso por dulces Sabéis que las misiones secundarias no son especialmente largas, pero bueno, esta no es de las más cortitas que he encontrado, la verdad Esta misión estará disponible una vez que hayáis hecho vuestra misión exclusiva de vuestra casa Esta es la misión que vimos en el vídeo anterior y en la que cada casa tiene una misión diferente que todas culminan en el reposo de Jackdaw Para los chicos de Gryffindor vais a encontrarla en busca de las páginas perdidas Hufflepuff tiene el prisionero del amor Ravenclaw tiene la reliquia de Ollivander Y Slytherin tiene la última esperanza de Scrooge Una vez que hayáis hecho estas misiones, antes de que hayáis hecho incluso el reposo de Jackdaw Tendréis ya disponible esta misión secundaria de descenso por dulces Una vez que sabéis como conseguirlas, es muy sencillo Solo tendréis que buscar en la zona del Gran Comedor Y una vez que busquéis ahí, hay dos de más fluo y la que más cerca os pille Y tenéis descenso por dulces, que nos dará oro y una hechicería de invocación Vais hasta esa zona del Gran Comedor, que ya la vimos un poquito en la parte de los coleccionables Y llegaréis hasta Gareth Wesley, que le conocimos en la clase de pociones, acordaros Este chico que le gusta, bueno, coger cositas y hacer pociones con ellas Pues bueno, nos va a mandar una misión muy similar respecto a las cosas que ya le gusta hacer Seguiremos en el marcador hasta encontrarle y comenzaremos la misión Lo que no voy a decir es que necesitan las cositas de la tienda de Honeydukes en Hogsmeade Pero para ello, hay encontrado, digamos, un pasadizo secreto por el que llegar Y poder afanarse algunos materiales que según él, les sobran a la tienda Así que verá que luego ellos no llegarán a fin de mes y será por culpa de este Wesley Pero bueno, nos pide que cojamos aguijones de Billywick secos Bueno, esto lo encontraremos en el sitio que tenemos que llegar, pero para ello tenemos que llegar a ese sitio Y para... entonces nada más que terminemos la misión, salimos, atravesamos una puerta y subimos las escaleras Aquí llegaremos a la zona de la Gran Escalera Bueno, es muy sencillito, en el primer piso vais a encontrar esta estatua que ya era uno de los coleccionables que vimos Y es la estatua de la Bruja Tuerta La encontraremos ahí junto a las llamas Flu de Torre de los Profesores Por si queréis ir todavía más rápido en el Ala Sur Y en el hueco entre el pasillo y la Gran Escalera Interactuaremos con ella y con esto avanzaremos hasta un pasadizo Este pasadizo escondido que parece que no se utiliza demasiado por la gran cantidad de ratas que se ve por aquí Pues bueno, básicamente lo vemos en ruinas Pero esto vais a ver que el ascensor está prácticamente destrozado Cuidado, no os caigáis Antes de nada, lanzad un reparo y no lo hagáis muy cerca del borde porque podéis caer hasta vuestra muerte Bueno, una vez que lanzáis reparo vais a arreglar todo el tema del ascensor Veis como se colocan todas las tablas, como todos los hierros se enderezan un poquito Y pese a que el estado sigue siendo mejorable Pero bueno, ya está disponible el ascensor, ya funciona en plena forma Nos metemos dentro, obviar la palanca que está a la derecha Y entrar porque la que funciona está dentro, es la que tendréis que usar Nada, esperáis, bajará un poquito lento, si es verdad Ahí tenéis un taburrete aunque no podéis sentar para pasar el rato Y nada, bajamos tranquilamente el ascensor Continuaremos con el pasadizo por la cueva Hay algunos jugos de Horncrupp que podemos coger Son materiales que luego podemos usar para pociones O no sé ahora mismo exactamente para qué es Pero seguramente sea para alguna poción Siempre viene bien tener todas las cosas que encontremos Y continuamos con él por la única vía disponible Entre rocas, entre ratas y un poco en la oscuridad Hasta que lleguemos hasta el final Encontraremos unas telarañas que no os dejarán pasar Ahí utilizamos incendio Y nos hacemos paso para Poder continuar Justo al otro lado de las telarañas encontraremos una placa en el suelo Esa placa, si os fijáis, tiene un símbolo Y es el símbolo de Levioso Además brilla así en color azulado y tal Y si tiráis rebelio, más aún Bueno, pues tenéis que utilizar Levioso para levantar la plataforma Y llegar hasta la siguiente zona Antes justo de ir, antes de utilizar Levioso Os voy a pedir que inspeccionéis esta parte de la cueva Porque si subís esta pequeña subida que hay Vais a encontrar un cofrecillo Os dará algo más de material que luego podéis O equiparos, o vender, o utilizar para transfigurar O para usar esa apariencia Si os gusta más que la que lleváis normalmente Volveremos a la plataforma y utilizaremos Levioso Esto lo subirá por encima de las rocas A las que no podíamos acceder antes Y ahora ya sí podemos estrepar lo suficiente Para llegar a la siguiente zona Al llegar encontraremos una especie de puente Un puente que está como a medio construir Tranquilos, porque si os caéis abajo hay agua Y además hay un cofrecillo Aparte de un poquito más de Hort Club Para coger para vuestras materiales Pero el cofrecito y un poquito de oro Así que no os lo dejéis Y nada, subís por la plataforma Como veis habrá otra de Levioso Pues nada, lo utilizáis desde un lado de la plataforma Saltáis hasta la que se acaba de subir Y listo, podéis continuar hasta una segunda Pero esta segunda está destruida Así que primero utilizar Reparo para arreglar la plataforma Y después de nuevo Levioso para subirla Apuntad bien, no falléis Y nada, a continuar el camino Si os caéis al agua tendréis que repetir estos dos saltos Así que tenedlo en cuenta Eso sí, las plataformas que hayáis subido Sé que mantendrán ya subidas Vale, no vuelven a bajar Guardar bien los saltos Y continuar con la partida Caminaremos entre rocas Utilizaremos de nuevo incendio Para quemar más telarañas Subiremos a una plataforma de madera Desde donde veremos Que hay una nueva plataforma destruida De nuevo reparo para poder volverla a como debería estar Y al subirla con Levioso vemos que no podemos Que está como atrancado el puente donde debería engancharse No hay problema Tenéis que apuntar un poquito más arriba A lo que es el puente metálico de la otra plataforma Fijaros que se os conecte bien Que no estáis todavía tarjeteando la plataforma de Levioso Y una vez que se os darjetee Nada, es utilizar Axio para que suba de nuevo Una vez que ya se queda la parte metálica bajada Pues ya, volveré a utilizar Levioso Que suba a la plataforma y entonces se enganche bien Una vez esté enganchada Un buen salto y llegaréis al otro lado Continuaremos hacia el túnel por el final Unas simpáticas ratitas nos van a acompañar durante el camino Para que no os sintamos solos Y ya está Atravesamos un puente de piedra Donde si exploráis un poquito esa zona de agua Encontraréis algunos cofres que también podéis coger Y como digo, al otro lado del puente encontraremos dos piras Tenemos que utilizar incendio con las dos Algo parecido a lo que hicimos en las pruebas de Merlin Para que se nos abra la puerta de piedra Este ya era el último requisito que teníamos Para llegar a la parte baja de Honeydux Podéis explorarlo, coger lo que encontráis Hay un poquito de oro Un poquito más Un cofrecillo Al final, quieras que no Entre unas cosas y otras te colocas con ciento y pico monedas Con lo cual, oye Coge todo lo que veáis Que si no lo hacéis Nadie más lo va a reclamar Y como han dicho Pues bueno Hay mucho ladrón en Honeydux Desaparecen unos aguijones Y desaparece un poquito de oro de la despensa ¿Qué le vamos a hacer? Ahora han sido las ratas, ¿no? Tras esto Pues bueno Cogemos todo Y subimos por la escalera Una vez hay rapiñado ese poquito de oro Y el cofrecillo que hay Pues bueno Subimos arriba por las escaleras Y es así que nos van a llevar al sótano de Honeydux Hasta ahora Estamos solo en el acceso Al subir las escaleras Encontraremos en el sótano Aquí podemos encontrar varios cofres Que tienen diferentes cosillas Que nos pueden venir bien En plan objetos En plan un poquito de oro Y también encontraremos al final Al dar un poquito una vuelta Al pasar por una caja fuerte Encontraremos los aguijones De Billywick Que nos está pidiendo nuestro amigo Wesley Los cogemos Que están en un tarro Encima de una cómoda Y ya está Y después de eso nos vamos Más allá del cofre Que está bajo la escalera No vais a encontrar mucho más En este sótano Volveremos al pasadizo De la bruja tuerta Pues no queremos Que nos encuentren aquí Con las manos en la masa También si queréis Podríais tirar de transporte Pero no estoy seguro Si con eso se completa la misión Prefiero que volváis Por donde hayáis venido Que ahora que están todos los puentes Ya enganchados Y de hecho podéis ignorarlos Y tiraros al agua Si os resulta más sencillo Vais a volver bastante rápido ¿Vale? No tenéis ya que abrir ninguna puerta Está todo abierto Y si queréis explorarlo Por algún cofre que os hayáis dejado Y que no hubierais visto En vuestro camino anterior Pues bueno Que sepáis que hay un cofrecillo Aquí en la parte del agua Del puente Podéis llegar hasta él Y una cosa más que os lleváis Como digo Volver Podéis volver corriendo Pasáis de los puentes Saltáis directamente al agua Y de esa parte Pues oye A lo mejor os invitáis Un poco tanto Saltito entre los puentes Las plataformas Etcétera Es desandar todo el camino Al final del todo Volver a utilizar incendio Para eliminar alguna telaraña Que no hubiéramos roto al principio Y ya está Tras eso volveremos a llegar Nuestro queridísimo Y arreglado ascensor Que nos llevará de vuelta A la superficie Le vamos a quedar a la palanca Justo antes de subir Y a la palanca Que está dentro Una vez salgamos al pasillo sur Del patio de piedra Ya habremos terminado Y ya solo tenemos que hablar Con nuestro amigo Gareth Weasley Seguimos el marcador Hasta él Está básicamente En la parte Que ya habíamos visto anteriormente Salimos por la puerta Que está al lado De los relojes de arena Y le encontraremos Ahí Espéranos Donde le encontremos La primera vez Nos darán las gracias Por los aguijones De Billy Weasley Que le van a servir Para esa super poción Que tiene planeada Y esperemos Que nos pase la receta Para poder hacerla A nosotros también Cuando tengamos Nuestro kit De hacer pociones En la sala de menesteres Y ya está Y ya con esto Habríamos terminado Recibimos las recompensas Que es una colección Actualizada Que tendremos un tablón De quidditch Para cuando lleguemos A la parte De la sala de los menesteres Y bueno El tema de las recetas No nos ha dado ninguna Espero que más adelante Hacernos amiguitos suyos Nos la dé Con esto terminamos Espero que el vídeo Se haya ayudado Como guía Por si habéis quedado Atrancados En alguna parte Cualquier duda Como siempre La podéis dejar en comentarios Y si os ha gustado el vídeo Si os ha entretenido Si os ha parecido útil Por favor dejadme un like Muy grande Y no olvidéis Compartirlo con vuestros amigos Y suscribiros al canal Para más contenido En Hogwarts Legacy Para el canal Siga creciendo Estamos en todas Las redes sociales Los links Los encontraréis En la caja de descripción De este mismo vídeo Incluido en nuestro canal de Discord No tenemos guías Vídeos Infográficos Una comunidad increíble Y avistamos todos los días Cuando hacemos directo en Twitch De lunes a viernes Activar La campanita de notificaciones Y nos vemos en la próxima